En los operativos desplegados este fin de semana por agentes de control, se emitieron varias sanciones a personas que no portaban mascarilla, no hacían un buen uso del espacio público y además se encontraban libando. Es la segunda semana que realizamos los operativos interinstitucionales para dar cumplimiento al toque de queda, nos encontramos con algunas situaciones. La gente a última hora que desea ya ir a sus domicilios para dar cumplimiento a las restricciones totales que tenemos desde las 20 horas hasta las 5 horas del día lunes. Razón por la cual en el operativo pudimos evidenciar que se encontraban jóvenes en estado de ebriedad y también nos encontramos con personas que no portaban mascarilla. A limpiar por favor. A través de redes sociales se difundió un video donde varios jóvenes hacían labor comunitaria en las calles de la ciudad. Víctor Salinas, comisario, aseguró que esta acción permitió que el día sábado se reduzca el índice de infractores. Coordinamos acciones un poco más inmediatas y que son efectivas para la ciudadanía. En este caso decidimos que en el lugar del salto se proceda a realizar un barrido porque encontramos basura. Y no es justo que mientras todos los entes de control estamos trabajando hasta altas horas de la noche, existan jóvenes que son inconscientes, jóvenes que no se dan cuenta de la realidad que estamos atravesando en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos en nuestra ciudad. Y por ello, para concientizar a nuestros queridos jóvenes, les hicimos barrer las calles de la ciudad. Con respecto a los velatorios, mencionó que cuando la persona fallece por causas naturales, está permitido realizar la velación con un aforo del 30%, mientras que si fallece de COVID-19, los servicios funerarios quedan prohibidos. Ahora, si se trata de un velorio en casa, no pueden asistir los vecinos, no pueden asistir gente que sea ajena al círculo íntimo familiar. Es muy clara la resolución del COVID-19 nacional y solo pueden funcionar, en este caso, las ceremonias fúnebres con el 30% de aforo, pero por muerte natural. Al tratarse de una muerte por COVID-19, no importa el hecho de que haya sido inhumado o cremada la persona. El problema aquí es que quienes estuvieron en último momento con el fallecido por COVID-19 son los familiares. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos poniendo en riesgo la vida de todo el círculo familiar o de las personas que están cercanas a ellos. Optar por la labor social en caso de incumplir el toque de queda es algo nuevo en la ciudad, y es un mecanismo que, según el comisario, debió implementarse desde el inicio de la pandemia. La ayuda en hospitales, contribuir con el aseo de la ciudad, sería una de las estrategias para que la gente concientice y no incumple las disposiciones que se emiten para mitigar la crisis sanitaria. Para Marca TV, Solange Mateu.